Yo soy la voz que te nombra y que solloza después. Yo soy quien quiere ser sombra para vivir a tus pies. Mía es la mano que guarda caricias que no ha de hacer mío los labios que aguardan un beso que no ha de ser. Y es el martirio mayor para mis cinco sentidos este delirio, delirio que siento por tu amor. Ninguna cosa en el mundo me puede hacer ya feliz por el delirio profundo. Delirio, 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 delirio que siento por ti. Elirio, delirio, delirio. Elirio, delirio, delirio. Elirio, delirio. Elirio, delirio.